No puedo cruzar, es de cuatro miradas, sin ser de salvaje, soñando parar a ascensores de hotel, de los que no suenan la alarma, ni disimular una sola mañana en la que todavía me tienden las ganas de hacer respirar el aire de tu boca. Te escucho en canciones que ocultan tu nombre, en palabras recién levantadas, y en acordes menores que mueren por verte otra vez. No vuelvas, si vas a jugar a esconderte entre mis dedos, si no es para quedarte ya no vuelvas más, si no eres la llave ya no vuelvas más. Y aún no sé inventar mi otro final. Mi severidad, que mantiene razones, mi mente se niegue, mi pecho responde, que pare del mundo, que yo me bajo contigo. Mi contradicción, que me grita que no hay que ver, dice que espere por ese rincón donde me sopla el aire de tu boca. Te escucho en canciones que ocultan tu nombre, en palabras recién levantadas, y en acordes menores que mueren por verte otra vez. No vuelvas, si vas a jugar a esconderte entre mis dedos, si no es para quedarte ya no vuelvas más. Si no quieres las llaves ya no vuelvas más. Que yo no sé inventarme, que yo no sé inventarme otro final.